GWM Tang 500 Llega oficialmente a nuestro país El todoterreno chino que se convierte en uno de los modelos Más caros de nuestro país Un diseño bastante rústico Mejora bastante el equipamiento Y al igual que el Tang 300 Es híbrido Vamos a ver todas las características a continuación Incluyendo los precios y las versiones Vamos a ver El nuevo GWM Tang 500 Ha llegado a Ecuador Como uno de los SUV chinos Más costosos disponibles Dentro del segmento El nuevo Tang 500 se agrega al Tang 300 Como la nueva oferta de Gridwall En el país El Tang 500 presenta una parrilla Delantera y angulosa muy a lo Toyota Con diseño bastante americano Destacando por su parrilla cromada Que acoplan unos faros rectangulares Delanteros bastante sofisticados Y así nos vamos a su parte trasera Encontramos unos faros verticales Y un cobertor de la llanta Del color de la carrocería Entregándole un estilo bastante agresivo Y off-road Que combinan perfectamente Con unas llantas de aleación De 18 pulgadas Si nos dirigimos hacia el interior Del nuevo Tang 500 Encontramos un diseño más actual Presentando unos asientos de piel de napa Y destacando por su pantalla táctil De 14.6 pulgadas La cual además será compatible Con Android Auto También encontraríamos Head-up display Mandos al volante Elevaderos eléctricos Entre lo más destacado Si vamos bajo el capó Este nuevo Tang 500 Presenta un motor turboeléctrico De gasolina De 2.0 litros E inyección directa Capaz de generar una potencia Combinada De 346 HP Y 648 Nm De torque Lo que se traduce A una aceleración De 0 a 100 km por hora En tan solo 8.3 segundos Esto Irá acoplado A una caja de cambios Automática De 9 velocidades Y con una capacidad Máxima De remolque De hasta 3 toneladas En seguridad El Tang 500 Cuenta con un total De 6 airbags Dos frontales Dos laterales Y dos en forma De cortina Además Encontramos también Anclajes Isofix Asistencia De visión De 360 grados Frenos de disco Ventilados En las 4 ruedas Asistente Arranque En pendientes Frenos ABS Más DVD Entre lo más Destacado El nuevo GWM Tang 500 Llega a Ecuador En dos versiones Disponibles Una de entrada En un precio De 57.999 dólares Y la más equipada En un precio De 59.999 dólares Es decir Se convierte En uno de los SUV Chinos Más costosos Del país Pero bueno ¿Vale la pena su precio? Ya me lo dirán ustedes Ahí abajo En los comentarios Gracias Por quedarte Hasta el final De este video Y no te olvides Que toda la información De este video La tienes muy completa Y a detalle En www.fallas.com También nos puedes seguir En todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también Si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like Suscribirte Poner la campanita Y además también Dejar tu comentario Ahí abajo Que son muy muy importantes Para nosotros Además también Puedes unirte Por un dólar al mes Y así ayudarnos En esta carrera Yo como siempre Soy Carlos Vales Esto como siempre Estuvo Fallas Mis amigos Y nos vemos En un siguiente video Bye ¡Suscríbete!